¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de 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 la vida? ¿Qué es la vida de 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 la vida? y él volvió otra vez y ella como que lo recibió, que dice que le decía que nunca más iba a pasar eso, todo y a los pocos días fue otra vez que le pegaba pero mal y nosotros veíamos las cosas pero que no sabía qué hacer porque ella me decía si lo denuncias dice peor porque yo sé que me va a matar y ahí fue cuando yo me decidí a denunciar, la policía vino y bueno como que seguro como que ella no quiso firmar y después ella me decía que ella lo que tenía era miedo porque un día me dijo yo lo denuncio le dije yo y dice no mamá dice no lo denuncie porque me va a matar pero algo así como que y bueno y él había tres días más o menos que se había ido que ella no salía ni afuera y un día se levantó con mucho ánimo y ya parece que hasta la vio se pasó la planchita se había arreglado todo y dice yo me voy dice para la tienda dice porque es el trabajo que tengo y ese es lo que tengo para vivir con Facundo nosotros le ayudábamos muchísimo pero ella era siempre eso independiente de que ella quería hacer todo por ella y se fue y me acuerdo que con Fernanda le dijimos que no fuera que andaba él en la vuelta que no fuera y bueno y ese mismo día fue que la mató y ella se había quedado allí entonces como en una hora que eran como las 10 de la noche más o menos ese tiempo que nueve y media es de día todavía en pleno verano y la llamé yo y ella me decía que si viniera dice si mamá dice yo tengo 31 años no me cuides tanto como riéndose así y bueno pasó como media hora y me llama ella y me dice te mando a Facundo dice yo ya voy para ahí espérame dice que yo ya voy y pasó como dos horas y yo la llamaba la llamaba el teléfono y ella no me atendía ninguno de los dos teléfonos que ella siempre porque a la hora que fuera y donde fuera que estuviera yo la llamaba y ella me atendía enseguida y no me atendía y al poquito rato llegó el padre que había salido que estaban también en la vuelta que lo habían llamado a Néstor y a Gonzalo y le dijeron que él le había pegado que fuera que él le había pegado entonces me dijo dice vamos dice que está en el hospital dice Natalia está en el hospital y yo menos que pensé cuando yo iba en el camino que íbamos en el auto encontré la mochila de ella el termo y el mate tirado a mitad de cuadra pero dos casas al lado de casa y bueno y las levanté y seguimos para el hospital y cuando llegamos allá sale uno de los chiquilines que nosotros le decimos los mechis y me dice cuando íbamos entrando al hospital que yo iba desesperada corriendo me dice lo siento mucho Alba yo no podía creer porque era tan linda era una muchacha tan buena era mi hija y yo la adoraba como a todo cuando él la mató mientras los chiquilines la llevaban a ella en el auto él fue en una moto y se entregó y bueno está de ahí lo llevaron a Caneloni y a los dos días ya estaba en la chacra y dijo algo y nada porque yo sé lo que hizo que ella lo adoraba ella lo quería ella misma dijo ese día dice yo nunca dice él no me va a hacer nada porque yo voy dice porque yo sé que él no me va a hacer nada y la estaba esperando con un cuchillo cariño yo la